Buenas noches, me acabo de estar en San Rafael con el amigo Alejandro Dappé, Claudio Cortés con nombre, juntos formamos ADN Argentina y en el transcurso de la repartición de la Junta de Perugé, vamos a estar conectando a ver que sale. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!